Chupadome Chupadome La nubra Esta me tiene indeciso RIP MECO Siempre que ella baila así A mi me daña la cabeza Ella que la conocí Toma la pequita en serio Y ahora yo me la paso buscando Una razón para verte bailando Me rompo el corazón sin permiso La nubra esta me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mi me daña la cabeza Ella que la conocí Toma la pequita en serio Y ahora yo me la paso buscando Una razón para verte bailando Me rompo el corazón sin permiso Su momento me tiene indeciso Por eso me dejo siempre indeciso Este movimiento me tiene indeciso Por eso ahorita las relaciones Contigo nunca hago excepciones Pero yo hay que estar en esta fiesta Cuanto me cuesta verla otra vez Y ahora yo me la pinta Fuerte mami tú sabes que estás bien Estás rica Cuando le estamos aguantando Se quita Perfume en Chanel Y arrote con su sex Y de a Ella le gusta que lo mire Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPT Y ella le gusta que lo mire Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPT Yeah, yeah, yeah Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Esa que la conocí Tomaba tequila y cerveza A mí yo me la paso buscando Una razón para verte bailando Pero mi corazón sin permiso Su movimiento me tiene invenciso Por eso está hecho y no es indeciso Su movimiento me tiene invenciso Por eso está hecho y no es indeciso Su movimiento me tiene invenciso Esa mirada me cautiva Motiva, ativa, atita ¿Qué hace más? ¿Cuántas razones con tu amiga? Y a mí tu llamada perdida Victoria, llame un secreto Que también me gusta Que ya te comprendo Dolce, tus gafas, ganas, ausces Y llame tu perfume Tú siempre estás tremendo Sofía Tú no le digas a Lucía Que lo tengo que yo estuviera en la vida No confía Tienes un plan con amigas Nadie me baila como nada en la vida Siempre que ella baila así Así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón para verte bailando Por eso mi corazón sin permiso Por eso un movimiento me tiene invenciso Pero no me basta No creo que ella le trazó Por eso una razón seeing Tecoat el movimiento no tiene invenciso Dos mil treta y pico Si pa' bike L, I, L, O La duda Te不起 la voz Pero ese movimiento le viene invenciso No, 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 no.